Mi gente estamos aquí en Orlando en la colonia y venimos a comer pizza ya fuimos a chicken Korean fried y fuimos a Bao King y ahora vamos a probar unas pizitas especiales que no son pizitas mi gente ya van a ver lo que hay así que vamos a entrar Lazy Moon Pizza Corillo Mi gente ya estamos aquí adentro de Lazy Moon Pizza y estoy esperando a la mamá de Jason y mi gente no es la mamá de Jason en verdad es un slice de pizza que se llama así esa pizza tiene salsa roja, tiene pollo, tiene seta, tiene cebolla caramelizada, Roma tomatoes, baked ranch y una salsa especial de Jason, de la mamá de Jason vamos a ver que es lo que me van a traer aquí pero estoy seguro que va a estar súper rico mi gente ya mismo viene mi gente mira lo que me trajeron, mira este slicecito, un slicecito de pizza mira esto, este es el único slice que ellos tienen, si tú no vienes con hambre mi gente no vengas para acá, tienes que venir con hambre de verdad porque ustedes no han visto las pizzas completas, imagínate una pizza completa después así de grandes son y mi gente tienen un montón de cervezas locales en la pared para la mena para bajar la pizza completita, todas estas cervezas son de Florida también esta pizza, la mamá de Jason, Jason's mom tiene pollo, cebolla, setas, una salsa especial blanca y roja vamos a probar esta costela, primero quédate ahí Keqing, me voy a echarle un poquito de de salcita así un poquito de queso, parmesano porque siempre hay que echarle y le voy a dar suavecito al pique por si a Keqing no le gusta vamos para allá vamos a mover esto para acá vamos a ver cómo está esta pizza mi gente tiene algo dulce ya entre mi gente prueben cuando vengan a Lazy Moon tienen que empezar con esta pizza después prueben las otras cosas pero esto tiene como que pollo, tiene tomate tiene una salsita que es dulcecita obviamente le echo un poquito de red pepper está un poquito spicy vamos a darle una probadita a esta cervecita oscurita bajan muy bien juntos vamos a darle otra mordillita a esto es que esto está grande Corillo esto está bien grande de pizza lo voy a convertir en un taco de las mejores pizzas que he probado obviamente esto es algo diferente vamos a decir algo como el giordano ya que el giordano hace Chicago deep dish y eso es uno de mis favoritos también pero ya este lugar se convirtió en uno de mis favoritos está aquí en la colonia cerca de King Bao donde fui a comer sanduichitos y cerca de Chicken Fried Chicken Korean Fried si quieren hacer un pulcito aquí están todos los restaurantes que usted necesita pizza para jaltarte de más y esto lo vamos a ir terminando con ustedes ya saben que es Lazy Moon pizzería aquí en la colonia mi nombre es Ramón Vallés para así comemos aquí el Furiboricua y ustedes ya saben seguimos chinchorreando Corillo si te gustó este video please dale like recuerda que me puedes seguir a través de Instagram Facebook y Twitter y no olvides de suscribirte a Así comemos aquí en YouTube y de darle a ese botón de notificaciones para que sepas cuando es que salen nuevos videos hasta la próxima mi gente y seguimos chinchorreando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!